Música Estamos terminando una jornada muy buena, una concurrencia bastante importante de gente. En la cuarta vez que venimos a ver el sistema de riego de pasturas aquí en Cerro Colorado, en el Campo de Sur, con datos muy fuertes de producción de pasturas, de producción animal y un análisis económico muy bien hecho y muy a fondo. El trabajo institucional e interinstitucional es muy muy importante porque, aunque en el Uruguay tenemos la manía de las chacritas, es fundamental en un país chico como este aprovechar, a unirnos entre nosotros y aprovechar los recursos entre todas las instituciones que están trabajando para, en este caso para la ganadería, en investigación y en transferencia, como es el caso de Zul y Iña, o de Iña y Zul, como quieras decirlo. Es un trabajo conjunto muy bueno, básicamente Zul ha puesto una represa y un sistema de riego y los técnicos de Zul son los que están haciendo el manejo y el análisis de la pastura se está haciendo en conjunto con técnicos de las dos instituciones. Nadie viene aquí y se lleva la receta para triunfar. La idea es sembrar inquietudes y que la gente analice con datos reales, hay una gran cantidad de información, a ver qué puede aprovechar de esto en sus propios predios. Nos decía Otero ahora en el cierre, Javier, que la idea es que se está arrancando con un módulo de unas 60 hectáreas de producción intensiva donde va a haber un 10% del área bajo riego. Como manera de asegurar la producción de forraje o hacerla por lo menos mucho más estable, no depender tanto del clima. Tradicionalmente no cerraban los números del costo del riego con lo que se producía. Es un tema que lo tenemos que ir analizando más a fondo e ir viendo cómo podemos hacer que sea una herramienta utilizable por los productores ganaderos que hasta el día de hoy no lo es.